Pues soy José María Barceló, soy del Departamento de Arquitectura de Computadores y soy responsable de la Especialidad de Tecnologías de la Información. Aquí tenéis mis coordenadas y mi correo electrónico por si alguno tiene preguntas y me quiere enviar algún correo electrónico. Intentaré explicaros un resumen así en cinco minutos de las ideas principales que hay detrás de esta especialidad. Bueno, tenéis aquí una típica definición sacada de la Wikipedia de lo que son las tecnologías de la información, como una rama de la ingeniería que trata sobre los dispositivos, las comunicaciones, el almacenamiento, pam, 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 pam. Pero yo lo que quiero daros es la idea de qué es lo que hacemos en esta especialidad poniéndoos un ejemplo o varios ejemplos y de las oportunidades de trabajo que hay detrás de esta tecnología o de esta especialidad que quería decir. Entonces, la idea un poco, yo lo veo, un ingeniero que se especializa en tecnologías de la información, pues es un especialista en la integración de tecnologías y en la definición de arquitecturas de sistemas. Y eso implica tener un conocimiento bastante transversal tanto de hardware como de sistemas operativos, como de programación, como de protocolos de comunicación en sistemas distribuidos o como de arquitecturas. Os pongo un ejemplo que me he inventado para que veáis un poquito la idea. Imaginaros, hoy en día hay empresas que hacen software muy vertical, dicen que hacen un producto y se hacen todo de arriba a abajo ellos. Pero hay muchas empresas que lo que quieren es dar un servicio y para hacer ese servicio no van a hacer ellos, no van a programar ellos absolutamente todo, sino que cogen piezas e integran y crean una arquitectura o un sistema. Entonces, imaginaos vosotros que queréis simplemente ofrecer una plataforma de sensorificación en la cual, pues, buscáis como clientes, gentes que hace deporte o que hace, por ejemplo, que pasean bicicleta por la ciudad o que hace deporte, pues, que te vas a correr un rato por la calle o que te paseas, pues, con tu familia, pues, por un parque, ¿no? Y te interesa saber un poquito la polución que hay, pues, en el sitio en el que haces deporte o vas en bicicleta, el recorrido que haces o por el parque que paseas, ¿no? Entonces, yo podría pensar en crear una plataforma, ¿no? Que me he inventado un nombre, pues, Common Sense. En esta plataforma, pues, la pongo en la nube, o sea, en el cloud. En esta plataforma, pues, lo que yo hago es obtener datos de bases, de repositorios de datos abiertos, por ejemplo, y Amelitat tiene estaciones de referencia donde almacenan los datos de Neo2, de ozonotroposférico, de CO, de CO2, ¿no? Puedo también tener algunos dispositivos, algunos nodos sensores, ¿no? Por ejemplo, yo podría crear, coger un Arduino y esos Arduino ponerle unos sensores, un subsistema de sensorificación, por ejemplo, con sensores electroquímicos, y un sistema de comunicaciones inalámbrico en el cual envío información, o podría tener simplemente smartphones o wearables donde tengo o mido, por ejemplo, la polución o mido distintos parámetros que miden, pues, los sensores integrados en dispositivos como son los smartphones. Y yo, pues, almaceno o recojo esta información en mi plataforma, en mi cloud, y a partir de aquí, pues, creo, pues, un frontend donde puedo obtener, pues, una serie de información en que mis clientes podrían, pues, consultarlos porque están en casa vía web o porque llevan un smartphone o porque incluso llevan un wearable en que se conectan con una conexión celular, por ejemplo, pues, para obtener, pues, el valor de la contaminación que hay en diversas partes de la ciudad, aparte puede llevar un sistema GPS para saber el recorrido, geolocalización, etcétera, etcétera. Pues, para hacer todo eso necesito tener conocimientos, pues, muy diversos. Necesito saber un poquito de base de datos, necesito saber cómo manejar la información, necesito saber cómo funciona la arquitectura del cloud, necesito saber cómo funcionan las tecnologías inalámbricas, necesito saber un poquito de hardware, de sistema operativo para integrar si quiero hacer, por ejemplo, este tipo de nodos, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, sería algo que un especialista en tecnologías de la información tiene que tener conocimiento de todo este tipo de tecnologías para crear un servicio de valor añadido. Y eso es realmente lo que hacen muchísimas empresas. Las empresas de nuestro entorno, muchas lo que hacen es cogen piezas de igual software que tienen otras empresas y crean un nuevo sistema que da un servicio de valor añadido, pues, a terceros. No es el único ejemplo. Hay otros ejemplos que os he puesto por aquí de cosas que hacemos en tecnologías de la información. Por ejemplo, también diseñamos, pues, toda la parte de los data centers, toda la información que hay por ahí, pues, está almacenada en data centers, diseñamos proveedores de servicios de internet, creamos aplicaciones para en smartphones, en móviles, todo el tema de computación en la nube, todo el tema de los departamentos de tecnologías de la información o redes corporativas, todo el tema de sistemas operativos, dockers, virtualización, todo el tema de seguridad informática, multimedia, aplicaciones distribuidos, peer-to-peer, la internet de las cosas o, por ejemplo, las infraestructuras de Big Data, ahora os comentaré algo también, pues, son temas que tratamos en la especialidad. Por tanto, es una especialidad que es bastante ancha en el sentido de que tratamos bastantes, bastantes temas y bastantes aspectos. Las competencias técnicas están en la guía docente, al menos voy a saltar, hice un cut-on-paste aquí, pero echarle un vistazo a la guía docente. El tipo de asignaturas que vemos, pues, lo que está en amarillo son las asignaturas que son obligatorias de especialidad, lo que está en azul serían asignaturas que son complementarias de especialidad. Fijaros que hay asignaturas que están más relacionadas con los sistemas operativos, por ejemplo, ASO, SOA o CASO. Otras que están más relacionadas con las infraestructuras tecnológicas de internet, protocolos de internet, TXC o internet móvil. Otras con las aplicaciones distribuidas, otro con el diseño de centros de procesamiento de datos, otras que están más relacionadas con la información o con los sistemas distribuidos en red con el cloud y todo este tipo de cosas. Por ejemplo, una de las, hoy en día, mucha gente habla del Big Data y de la inteligencia artificial, ¿no? Y se centra sobre todo en todo el tema de Machine Learning, todo el tema de mecanismos, ¿no? De predicción, pero se olvida que todos estos datos tienen que estar en infraestructuras. Una de las mayores demandas a día de hoy en el mercado son ingenieros que trabajan sobre las infraestructuras de Big Data. Es decir, cómo puedes tratar tal cantidad de datos y eso está, pues, distribuido un poco en cosas que hay en estas asignaturas. Tienes que saber cosas de sistemas operativos, temas de virtualización, tienes que saber temas de sistemas distribuidos, temas de centro de procesamiento de datos, temas de infraestructuras en internet, pues, es una de las mayores demandas que hay hoy en día en el mercado, ¿no? Cada vez hay más caja negra para simplemente tratar los datos, ¿no? Y en cambio se olvidan de que todos esos datos tienen que estar en algún sitio y hay que procesarlos y hay que masajearlos antes, ¿no? Pues todo eso estaría dentro de lo que es la especialidad. Respecto a si la gente que sale de nuestra especialidad está en el mercado o no está en el mercado o va a encontrar trabajo relacionado con lo que ha estudiado, simplemente mencionaros un tipo de información así un poco transversal y es que cuando hacéis el TFG tenéis cuatro modalidades, ¿no? La modalidad A es que lo realizáis con un profesor aquí dentro de la especialidad, dentro de la UPC. La B es que lo va a Erasmus o lo hacen en empresas del extranjero. Sería un poco el tema de movilidad que han comentado antes. Pues en la especialidad, pues hay un 35% de los estudiantes que suelen, aproximadamente, que suelen hacer el TFG en la modalidad A, es decir, dentro de la especialidad pero dentro de los grupos de investigación o de los profesores que estamos en la especialidad, pero hay casi un 60% que lo hacen empresa y tenéis que tener en cuenta que el TFG lo tenéis que hacer en un tema relacionado con la especialidad. Es decir, que no hay absolutamente ningún problema en encontrar un TFG dentro de la especialidad en la empresa. Es realmente muy común en nuestra especialidad hacer el TFG muy ligado a la especialidad y en modalidad B. Y lo encuentran pero rapidísimo. O sea, que sí que hay trabajo en este sentido, ¿no? Os he puesto aquí ya para finalizar, no quiero extenderme, pues ¿qué puede trabajar alguien que termina en nuestra especialidad? Pues tenéis toda una batería ingente de trabajo o de temas o empresas en las cuales podéis trabajar. Desde el mismo departamento de tecnologías de la información de una empresa, cualquiera, desde una empresa de galletas hasta una farmacéutica, tiene un departamento de tecnologías de la información. Pasando por data centers, consultoras, compañías consultoras, toda la gente que diseña todos los proveedores de servicios de internet, operadores de telecomunicaciones, redes de contenido, todo lo que es aplicaciones, smartphones, tecnologías inalámbricas o tecnologías móviles, redes sociales, todo el tema de seguridad informática, todo el tema de cloud computing, software de fire network, virtualización, ¿no? Estaría todo, dockers, todo está metido por aquí también, toda la parte de sistemas distribuidos, web services, aplicaciones distribuidas, multimedia, toda la parte de internet de las cosas, todas las infraestructuras de Big Data también estarían en lo que sería nuestra especialidad. Es decir, es una especialidad que cuando salís fuera al mercado encontráis trabajo realmente muy fácilmente en empresas que son locales en nuestra área. O sea, no importa irse a trabajar a la conchinchina o a la radio-stock, ¿no? Encontráis trabajo fácilmente en vuestro entorno. Y con esto, pues, termino la presentación un poco de qué es lo que hay dentro de la especialidad. La información detallada de la asignatura la tenéis en la guía docente de la especialidad, así como profesores o como las competencias técnicas, ¿vale? Luego en el turno de preguntas, en todo caso, pues, si alguno tiene preguntas específicas, pues las comento.